Hola que tal y bienvenidos, aquí el BN reportándose para mostrarles un video de versus entre dos armas que para mi son las que tienen la mejor estabilidad y menor rango de dispersión de disparo en COD Mobile. Y las armas a probar serán la KN44 y la ICR1, ambas las probaremos sin y con empuñadura y cabe mencionar que las probaremos con el apuntado y no desde la cadera porque ahí si bailan merengue. Antes de comenzar quisiera darle las gracias a mi doble de riesgo el otro BN que me está ayudando en esta sala privada, saluda, listo. Ahora lo que probaremos primero va a ser la KN44 a corta distancia y como lo dije bien va a ser con mirilla y no desde la cadera. Así que lo que tiene puesta esta arma es solamente, a ver si lo puedo mostrar aquí, solamente tiene mira de punto rojo y nada más, no tiene empuñadura ni otra clase de accesorio. Así que vamos a apuntar a esta señal nuclear desde corta distancia con la mirilla a ver cuál es su dispersión. Apuntamos en el medio y disparamos. Bueno parece casi que no ha salido del rango del círculo, es un arma que no se dispersa mucho, por lo general a corta distancia casi ningún arma se dispersa tanto. Vamos a una mediana distancia más o menos por aquí, les parece bien, por aquí y apuntamos otra vez al medio más o menos y mantenemos presionado el botón. Le disparo, a ver si me puede, ahí está, ahí vamos. Ajá, vemos que se levanta un poco hacia arriba, probamos otra vez. Ajá, parece que su dispersión es hacia arriba, pero vamos a ver qué pasa si nos vamos completamente lejos en el extremo de acá del mapa. Ahora que estamos aquí a lo lejos, probamos qué tal es el rango de dispersión del arma. Efectivamente, parece que solamente funciona bien si es que disparamos poco por poco, como si fuera una ráfaga, como si fuera la M16, creo que así sí funcionaría bien. Pero no está mal, no es un arma que baile mucho, así que bueno ya me quedé sin balas, así que ahora probaremos el arma con empuñadura. Pues bien amigos, ya tenemos el arma con empuñadura, por si no me creen, aquí les muestro, ya está, con empuñadura. Y vamos a disparar igualmente de corta distancia al centro de este círculo. Vamos a ver qué tal nos va, a ver, disparamos. Parecido, parecido. Como digo, es mejor dispararlo a manera de ráfaga, poco por poco. Y ahora nos alejamos un poco más, más o menos aquí, una mediana distancia. A ver, sí, exactamente como la otra vez. Y disparamos al centro y mantenemos presionado el disparo. Ajá. Vemos que igual se va para arriba. Vemos que no cambia mucho, no sé si ustedes ven algo de diferente, pero yo no veo casi nada en realidad. Otra vez. No, siempre se va para arriba. Lo bueno es que se va para arriba y no para los costados, porque si sueles apuntar a los pies, por lo general al subir el disparo puedes lograr darle en la cabeza y eso está muy bien. Vamos ahora a lo lejos a ver qué tal. A ver, disparamos al centro y mantenemos presionado y efectivamente baila, bachata, rumba, merengue, salsa y se va hacia arriba. Así que lo recomendable que lo dispares, que dispares a tu enemigo a manera de ráfaga, disparando y pausando de vez en cuando. Ya me quedé sin balas, así que nuestro doble de acción tendrá el honor de meternos un balazo en la mitra. Listo. Ahora sí, amiguitos, tenemos la ICR sin ningún accesorio, sin ninguna empuñadura. Y haremos el mismo experimento. Haremos de corta y mediana distancia. Vamos primero con la corta y apuntando al centro a ver qué tanto es su dispersión. Y mantenemos disparado. No sé ustedes, pero yo veo que se dispersa menos el disparo. Vamos a una mediana distancia aquí por la puertita. Una mediana distancia, apuntamos y mantenemos disparado. Ok, vimos que no se va tanto hasta por el horizonte, se queda más o menos por esta zona. Nos vamos ahora mucho más lejos. A ver, bueno, ahí está nuestro compañero. Permiso, por favor. Listo. Y probamos. Y vamos. Tres, dos, uno. Pa. Ajá. Ahora sí se muestra que se está yendo, pues, a los cielos. Una vez más. Pero igual no se va tanto. No sé ustedes, pero no se va tanto. Me quedan 24 balas para demostrar que lo más recomendable es disparar, pues, a ráfagas. Así. Y así, créanme, que no se sale del círculo, eh. Así que es muy buena opción. Ahora probaremos con la empuñadura. Pues bien, amigos, ya tenemos la ICR con su empuñadura, como pueden ver acá, sin ningún otro accesorio. Y haremos el mismo procedimiento. Disparemos justamente, eh, al centro. Y vamos a ver qué tanto es su dispersión. Ok. Sigue estando dentro del círculo, lo que me parece correcto. Ahora vamos acá, a una mediana distancia. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Y disparamos. Ajá. Vemos que no cambia demasiado. Ok. Yo veo sinceramente igual. Luego revisaremos más a detalle. Si es que cambió mucho o no. Y ahora disparamos, pues, a lo lejos. Y vamos. Bueno, igual. Veo que se está yendo hacia el horizonte. Ya más o menos por la mitad de los disparos. Sí, así es. Así que lo más recomendable, amigos, tanto para la KN44 y para la ICR es dispararlo a ráfagas. Ahora haremos unas cuantas, cuantas, cuantas conclusiones finales. ¡Gracias! 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 Y pues bien, amiguitos, para mí estas armas siguen siendo las mejores en cuanto a larga y mediana distancia. Y aunque la ICR puedo considerarla como una buena arma también para corta distancia, si es que tienes, pues, un desenfundado rápido o tienes la habilidad de ágil lo que te permite, pues, sacar el arma mucho más rápido. Para mí, en lo particular, o sea, opinión del Bene, la ICR es para mí el arma que tiene, pues, un mejor resultado tanto para larga, mediana, inclusive para corta distancia. Sin embargo, pues, en cuanto a la dispersión de disparo, parece que ambas están muy parejas. Yo creo que la ICR le gana, pero por milésimas. Yo recomiendo siempre utilizar, por si acaso, la empuñadura, siempre por si acaso. Yo creo que sí podría mejorar, en ciertos casos, la estabilidad de tu disparo, pero es lo que yo creo, es mi experimento. Y ahora que ya saben cuáles fueron mis resultados, ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero recuerden que la última palabra siempre la tendrán ustedes. ¿Qué te pareció este versus? ¿Creen que fue justo? ¿O cuáles armas creen ustedes que tienen una mejor estabilidad? Los leo en la caja de comentarios. Y ya sabes, si te gustó el video y me quieres apoyar, te agradecería bastante que dejes tu like bien sabroso, te suscribas a este canal y compartas el video con grupos de COD Mobile o con amigos que también lo jueguen. Dicho esto, el Bene se despide con un pico de gravedad. ¡Adiós!